Ya se dio inicio a la convocatoria para la elección de las nuevas Juntas de Acción Comunal en el municipio de Ocaña con el objetivo de que se trabaje desde las mismas para las comunidades en el casco urbano y rural del municipio de Ocaña. La administración municipal a través de la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Desarrollo Comunitario como siempre viene orientando a todos los líderes comunales, a los presidentes de Juntas de Acción Comunal del sector urbano y del sector rural a través de la Ley 743 del 2002 y es en la organización de las Juntas de Acción Comunal. Como lo dice la ley, cada cuatro años estas juntas se renuevan, o sea que las juntas que vienen desde el año 2016 terminan su periodo este 26 de abril, pues superior es hasta junio pero el 26 de abril son las elecciones entonces el llamado es a las Juntas de Acción Comunal, a todos los líderes, a los barrios que aún no tienen conformado o no tienen organizado su Junta de Acción Comunal al sector rural también pues que se acerquen a la Oficina de Desarrollo Comunitario para nosotros poderlos orientar y que ellos sepan todos los requisitos para conformar una Junta de Acción Comunal recordemos coloquialmente cuando se dice una golondrina no hace verano y una sola persona no puede jalonar recursos o desarrollo en cada una de sus comunidades pero una comunidad organizada sí puede gestionar. A través de las Juntas de Acción Comunal se pueden gestionar proyectos y recursos que benefician a sus comunidades. Hay una convocatoria de las BAC para que las Juntas de Acción Comunal puedan acceder a recursos para arreglar sus salones comunales, para tener capacitaciones, para generar desarrollo social, para construir una escuela, bueno muchos proyectos que existen pero que si no están organizados pues ellos no pueden aplicar a las diferentes convocatorias del gobierno municipal, departamental o nacional entonces la invitación es este 26 de abril a que se organicen para que puedan participar de las elecciones de Junta de Acción Comunal y también de ASO Juntas. El 2 de abril será la Asamblea General para poder organizar todo el tema de elecciones y apertura de los libros de afiliación, la Asamblea General también para que se puedan organizar. Este año la Administración Municipal del Alcalde de San Miguel Casadiego quiere organizar y que existan unas subjuntas por cada comunidad, así hay un líder más cerca de cada comunidad. Entonces esta es la invitación aquí en la Oficina de Desarrollo Comunitario. Es por eso que desde ya se busca que las comunidades vayan trabajando para poder en el mes de abril realizar las elecciones de las nuevas juntas de acción comunal en los diferentes sectores del municipio.